Destrocenlos No, no te complico, pero... Torreca abajo Va a ser la, esa Va a ser la, esa Vamos a descontar, no me asiento, no me asiento Para Necesito curación Necesito curación Te estoy salvando, te estoy cargando Gracias Le caí que está ahí, le caí que está ahí Tiene la extracción Un enemigo sigue aquí ¿Cuánto ahorro? No compro escopeta, me dijo el chanto